Barcelona se convirtió en un campo de guerra, la violencia se hizo presente en Barcelona, España durante el quinto día de protestas tras las condenas a prisión de los dirigentes del Movimiento Independentista de Cataluña. Las calles de la región española fueron testigos de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que intentaba replegarlos entre botes de basura incendiados, pintas y proyectiles, miles de personas exigen al gobierno la liberación de los líderes presos. Barcelona casi incomunicada por aceptación a vías de transporte. Vuelos cancelados, cruces de frontera cerrados y quema de neumáticos paralizaron Barcelona como resultado del quinto día consecutivo de las protestas contra las condenas de los dirigentes del Movimiento Independentista de Cataluña, España. Autoridades centrales confirmaron la cancelación de 57 vuelos en la región, producto de la huelga general proclamada por los sindicatos favorables a la independencia de la ciudad española. Además, informaron de barricadas en diversos puntos. De acuerdo con los reportes españoles, los servicios ferroviarios también se vieron significativamente interrumpidos y muchos negocios y fábricas permanecieron cerrados. Miles de personas se sumaron a las cinco marchas que salieron de diversas localidades cercanas con destino al centro de Barcelona, donde esperan unirse a una concentración masiva con estudiantes y trabajadores. Los disturbios previos. Un enfrentamiento entre activistas de ultraderecha, opositores de la independencia, y manifestantes separatistas dejaron 42 personas heridas, según reportaron a autoridades de salud. En ese enfrentamiento del jueves por la noche, 16 manifestantes fueron arrestados por agentes de seguridad, de los cuales 8 aún permanecen detenidos. El ministro interino del Interior, Fernando Grande Maglaska, dijo el viernes que las autoridades rastrean a grupos minoritarios muy organizados que están provocando incidentes en lugares específicos, y aseguró que no quedarán impunes. La condena que detonó las protestas. Hace días, el gobierno condenó a prisión a nueve líderes independentistas catalanes con penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el fracasado intento de secesión en 2017, decisión que relanzó la tensión en Cataluña, que el separatismo mantiene en ebulición desde hace casi una década. Dicha sentencia se dio a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre. Sin embargo, el expresidente regional, Carles Puigdemont, y de los principales líderes del movimiento separatista huyó a Bélgica y evitó la detención al presentarse de manera voluntaria para declarar ante las autoridades judiciales belgas por una nueva orden de detención española luego de las condenas. El dirigente separatista dijo a las autoridades belgas que rechaza el regreso forzado a España. Se le ordenó permanecer en Bélgica, pero sus abogados dijeron que puede solicitar permiso para viajar al exterior. Terior.